No podíamos creer lo que escucharan la gente que estuvo en la reunión con la ministra Bielsa y el presidente del Banco Nación, FESE, que no había ningún tipo de solución para nosotros, que el UAS iba a mantener como estaba y que el congelamiento lo íbamos a tener que devolver en un ahora 12 de descongelamiento. Entonces estamos hablando de cifras inalcanzables para los que teníamos la cuota congelada, que se nos hacía sumamente muy difícil poder pagar la cuota. Imagínate que ahora con el descongelamiento más el porcentaje que nos van a cobrar es realmente insostenible. ¿Qué contra la propuesta hicieron ustedes? Nosotros desde el día 1 decimos que nosotros tenemos el derecho a adquirir la vivienda propia y única, el techo de nuestros hijos, legalmente nos corresponde, tenemos ese derecho constitucional, por lo tanto los créditos que son para adquisición de vivienda única no deben ser indexados. Es más, dentro de los derechos de los niños hay un artículo, no recuerdo el número, que dice que el gobierno debe proveer a los padres los instrumentos necesarios para proveerle a sus hijos vivienda, educación y salud. Entonces es el mismo gobierno que está complotando contra nosotros, quitándonos la posibilidad de poder sostener el pago de nuestras casas. Nosotros queremos pagar nuestras casas, no queremos que nadie nos regale nada, es dignificante para todos nosotros que somos trabajadores pagar la casa de nuestros hijos con nuestro esfuerzo, pero no tampoco la usura. A dos años y medio de haber pagado puntualmente debamos el doble, las cuotas se nos dupliquen, los sueldos han perdido calidad, estamos un 120% por debajo de la inflación. Entonces son cosas que nosotros no es que no queremos, sino es que realmente no podemos seguir sosteniendo. ¿A usted le pide ajuste, a los bancos no? Exacto, aparte el mismo gobierno, el mismo país entero está pidiendo negociar con el FMI, porque no alcanza, porque no puede. ¿Cuánto más sufrimos nosotros los que tenemos un crédito hipotecario? Nosotros tampoco estamos en posibilidad. Estábamos convencidos que íbamos a ser parte de una mesa de diálogo entre el Banco Central y el gobierno, esto no sucedió, simplemente el día martes nos convocaron a una reunión a la gente que estaba en Buenos Aires y en Cava para informarles de las medidas que se habían tomado y bueno, luego esto a los 10 o 15 minutos ya fue público en todos los medios nacionales, o sea que la decisión había estado con bastante tiempo de anticipación tomada. Nos dolió mucho. Dolores, ¿tenían otra expectativa? ¿Esperaban otra resolución? Altamente, altamente, porque todo lo que en ese momento era la oposición al gobierno de Macri estaban de nuestro lado, habían comprendido y entendido que esta era una estafa, que era una usura, que era una cadena perpetua de los que estábamos en estos créditos y que iban a hacer todo lo posible para sacarnos de esto cuanto antes. Es más, nos consideraron dentro de la ley de emergencia, entonces fuimos una cosa importante a tratar. Entonces esta solución no es una solución, es una no solución lo que pasó con nosotros. No, lo único que decidieron fue a los que estábamos congelados sacarnos del congelamiento, a los que venían sin el congelamiento, que también eso fue arbitrario, a quienes se les congelaba y a quienes no, porque dejaron afuera a la gente de construcción, a la gente de refacción, a la gente de ampliación. Mucha gente quedó afuera. No fuimos todos el universo de hipotecados el que fuimos beneficiados. Beneficiados entre comillas, porque ahora ese beneficio lo tenemos que devolver. Entonces es inentendible lo que está pasando.